¡No! Chicos, nos estamos acercando, vamos ¡Aaah! ¡No puede ser! ¡Adiósito! ¡Y esto hasta que terminé! ¡No! ¡No! ¡2%! ¡No manches! ¡Ay! ¡No me caí! Chicos, creo que vamos a ver a Cori vestida de Luqui ¡No! ¡Se le caí otra vez! Chicos, en el video de hoy jugaremos Roblox Pero andamos en patineta Y estoy aquí con Cori ¡Uy! ¡Uy! Una nueva apuesta Que esperemos esta vez si la pague Cori Yo tengo miedo, Luqui Yo no sé andar en patineta Yo tampoco, pero mira Aquí puedes practicar un poco Mira, en esta zona Mira, ven para acá ¡Uno! Pero esta cosa hasta tiene fuego, Luqui Dale, dale, dale Mira, vamos a ver cómo huele a Cori ¡Una! ¡Dos! Si me caigo y me rompo los huesos va a ser tu culpa Dale, dale, confiamos en ti ¡Uno! 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 ¡Se fue! ¡No! ¡Cori! ¡Cori! ¡No manches! ¡Te fuiste al vacío! Te dije que yo no sé andar en patineta, Luqui Está súper chido cómo se mueve esto Y luego si frenas, hasta se raya el piso ¿Ya viste? A ver ¿Y cómo freno, Luqui? Yo no sé cómo frenar Mira, mira, mira mi vuelta, mira ¿Dónde estás? Atrás de ti, te estoy viendo Mira, mira, mira esto, mira esto ¡Ay, no! ¡No lo salió! ¡Alga, casi pasas encima de mi cabezuta! Le doy vuelta a la patineta Mira, ¿no ves o sí ves? ¡Sí! Así ¡Eh! ¡Hola! ¡Épico! ¡Ay, yo también tengo que poder hacer todo eso, Luqui! Antes de empezar, podemos girar la rueda A ver si nos da un poder ¿Qué te parece? A ver, ¡ay, casi me voy, casi me voy, casi me voy! Vamos a girarla Yo tengo un giro Y chan, 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 chan A mí me salió ¿Qué me salió? Un superpoder, por favor ¡Eh! ¡Bobina! ¡Vamos! Tengo super salto, Cori ¿A ti qué te salió? Yo tengo 2X de salto Bueno, pues eso está bastante bien 2.5 minutos Así es que, en sus marcas, Cori Prepárate, ponte aquí en la línea Ok ¿Listos? ¡Listos y fuera! ¡Eh! ¡Te adelantaste! ¡Eh! Esto es trampa Esto es trampa Bueno, ya, ya, ya ¡Ay! No, eres un tramposo Lero, lero Por cierto Uy Si yo gano En mi próximo video Tienes que aparecer con mi cuerpo Ok Y si tú ganas Yo aparezco con tu ropa Y tu cuerpo, ¿va? ¡Quiero ver eso! No lo vas a ver Porque vas perdiendo, Cori ¡Ay! Todavía no cantes victoria, Luqui Y miren aquí ¡Ay, no! ¡Ay, no! Yo también perdí Eso rojo Es como láser Sí, no se puede agarrar eso rojo Y tampoco la... ¿Cómo se llama? ¡La bola, la bola! ¡La pelota! ¡No! ¿A poco se pegó? ¡Ay, a mí también! ¡Chapa, Luqui! No manches Va a estar complicadísimo ¡Ay, ay, ay! Vamos ¡Uy! Cori, creo que este es más fácil Que el de la bicicleta ¿No crees? ¡Cuidado! ¡Hola! ¡No manches! ¡Salté, duro! ¡Más fácil nada! ¡Qué fácil de que nada! Es más fácil que la bicicleta ¿No? ¡Uy! Pues más o menos Te diré, más o menos Bueno, chicos Yo creo que sí Y miren Ya creo que le llevamos buena ventaja a Cori Voy en 10% Cori ¿Y tú? Yo voy en 12% ¡Estás pagando Robux, tramposa! Te lo juro que no ¿Cómo vas en 12% si ni te vi pasar? Pues ni yo te he visto Pensé que ibas adelante de mí ¡Hola, chicos! Miren, voy pasando aquí por arriba No, Cori no sabe ni por dónde va, chicos Llevo 14% ¿What? ¿Cómo es eso posible? Pues no sé Solo así Los chicos están de testigos Chicos, ¿por qué? No entiendo Porque soy pro y ya Nada más por eso ¡Ay! No sé, no sé Bueno, bueno, bueno Te voy a alcanzar Te voy a alcanzar ¿Ya vas por una bola gigante o todavía no? Sí, llevo 18% ¡Hala! Yo llevo 16% Siento que ya no estás en mi mapa ¡Ay! No me digas eso, Luqui ¡Uy! Vamos, vamos Chicos, tenemos que ganar ¿Te espero? No, ¿cómo? Pues si es una competencia Ay, para que yo soy buena onda Te espero, Lu El que llegue al 30% ¡No, no, no! ¿En qué porcentaje llevas? ¡Ay! ¡Ay! Chicos, ¿dónde va Cori? ¡No manchen! ¡Ay! Oye, lo bueno es que no tenemos que agarrar el checkpoint Además con que pisemos por ahí ¿Sí, verdad? Sí, no tenemos que ir exactamente en el círculo ¡Ay! ¿Qué porcentaje llevas? ¿Cómo es esto? 27% ¡Llevo 23, chicos! No me quiero poner la ropa de Cori ¡Te vas a poner mi ropa! Yu-hu-yu-hu A ver, ¿qué hay en tu zona? ¿Qué hay en tu zona? Eh, estoy pasando unos cilindros ¿Unos cilindros? ¡Ah! Creo que los veo allá al fondo Pero muy lejos ¡Ay, mamá! ¡Hala! Alguien lleva una patineta de Lego, Cori ¡Ay, no! Perdí ¿Una patineta de Lego? Sí, oye, pero no sé si nos dan dinero Cada que vamos avanzando Ah, sí, llevo 96 Eh, ¿qué porcentaje vas? Yo creo que no agarro un checkpoint Llevo 30, ¿tú? 34 Hola, Cori, no manches Yo pensé que no era experta en patineta Pero sí, sí lo soy Oye, no manches, eres buena Ya vas a comprar la mía Sí, cómprate tu patineta porque me vas ganando Y eso es cosa extraña Ay, no Ay, no, chicos, me fui por abajo Ya me vas a rebasar ¿Por qué no? Yo voy en 35 ¿Hola? Hay una zona donde se acaba el piso, se quita No, F en el chat F en el chat Uy Chicos, no puedo creer que vaya perdiendo Ya me vas a rebasar ¿Qué porcentaje vas? 38% Y voy 37, te puedo alcanzar Ay, bolitas, no me peguen, por favor Tengo que ir de un lado al otro, no puede ser 38% Quiero ver a Luqui disfrazado con mi traje No lo permitiré Por favor, por favor ¿Dónde estás? Ya me vas a rebasar ¿Dónde estás, Connie? ¿Qué porcentaje llevas? 40 42% ¡Hala! ¡Ya te veo a lo lejos! ¡No! Chicos, nos estamos acercando, vamos ¡Ah, no puede ser! ¡Adiósito! ¡Y es hasta que te pide! ¡Ah! ¡No, ya te vi, ya te vi, ya te vi! ¡Me llevó la cosa esa! ¡Ay, no puede ser, no puede ser! ¿Cómo subo aquí? ¡Vamos, máxima concentrancia! ¿Cómo subo aquí? ¡No! ¡Me caigo! ¡Vamos, rebasamos! ¡Me caigo! ¡Ya me rebasasaste! ¡Hala, ya vi la patineta de Lego! ¡No puedo subir acá! ¿Lo que? ¡Adiósito, chicos! ¡Por fin lo logramos! ¡Ya llevamos casi la mitad, eh! ¡Atentos! ¡Ay, no puede ser! ¡Ya me rebasaste por mucho! ¡Sí, 46%, vamos! ¡Ay, no! ¡Ya perdí! ¡Ay, no manches! Pensé que me iba a tener que poner la ropa de Cori, chicos Todavía se puede Te aseguro que los chicos han de preferir que tú pierdas Para verte vestido de mí ¡No, no! Sí, digan acá abajo en los comentarios ¿A quién prefieren ver vestido del otro personaje? Yo digo que está más chistoso verte a ti de Cori ¡Ay, no! ¡A ti musculosa y con el pelo y todo! ¡Ah, bueno! ¡Ah, también nos vamos a poner el cuerpo! ¡Todo, todo! ¡No, ya perdí, Luqui! ¡Ya perdí! ¡No puedo pasar este nivel! ¿En qué parte vas? Mira, yo aquí me estoy divirtiendo los cilindros y todo ¡Ah, ya vi cómo era! ¡Vamos! ¡Épico! ¡53%, chicos! ¡Y se viene una nueva zona! ¡53%! ¡No, hombre! ¡Yo ya perdí! ¡Vamos! Estamos pasando ya zonas de láser épicas Donde Cori va a perder ¡Uy, se mueve! ¡Ya veremos, ya veremos! ¡Uh, uh, uh! A ver, a ver, a ver ¡Uf! He descubierto que me gusta la patineta, eh, Luqui Oye, está bastante bien Pero en Roblox Sí, en Roblox En la vida real ha de ser mega difícil Me fracturo los huesos ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Sí se puede! Miren, chicos Creo que tengo el suficiente tiempo Para ver si con 200 monedas Que ya llevo ahorita Puedo cambiar la patineta Creo que tenemos tiempo A ver, chicos En la tienda tenemos Tableros aquí ¡Por 200! ¡Ay, no ha completado nada, Cori! ¡Me caí! Chicos, miren todas las tabletas que hay Hay un scooter eléctrico Una de huesos Una que trae fuego Pero todas son carísimas La de Lego ¡Hala! De dragón y toda la cosa ¡Madre mía! ¿Dónde estás, Cori? ¡Cori! ¿Qué? ¡Me rebasaste mientras veía patineta! ¡No, no, no! ¡Tramposa! Tú sigue viendo tú la tienda ¡Oh! Tú sigue viendo la tienda ¡No manches! No valía eso Rebasar mientras estoy viendo la tienda Yo también me puedo detener a ver la tienda ¿Y a poco tú me vas a esperar? Pues sí, me dices sí ¡Ay, no! Pero tú no me dijiste Bueno, vas a ver, vas a ver, vas a ver Despreocúpate que está bien complicado esto Me vas a rebasar Eso espero, eso espero Ok, vamos chicos Sí se puede ¡Uy! Aquí está, esta zona en construcción Y vamos hacia arriba Nada más que esta patineta es algo lenta Y siento que cuando tocamos madera Es más lenta todavía Sí, ¿verdad? Cuando tocamos madera es más lenta Sí, sí, sí Como que necesitamos mejorarla Pero no puedo Soy pobre No tengo tanto robo Ay, está bien difícil pasar esto Uy Uf, te veo, te veo Tramposa Yo no puedo Yo no puedo pasar esto Ratilla Adiós Adiós, ratilla Ay, no Ay, no, siento que ya me fui Ya veremos Ay, no No, uy, casi me voy Ay, no, yo me fui Saltando esto, saltando esto Vamos, doble salto Uy Epico Uy Cori, 75% Creo que ya fuiste Ya valí Vamos, chicos Casi el 100% Vamos ¿Cuánto llevas? Eh, 77% Ay, bueno, yo llevo 76 Bueno, bueno, pero 77 Ay, 79 Voy rápido, Cori Voy rápido, eh Voy por unos Voy por unos tubos Que no creo que puedas pasar Es muy complicado, eh No, hombre Me fui por abajo Venga, chicos ¿Qué? Izquierda ¿Qué pasó, Cori? No puede ser ¿Qué estás haciendo? Me fui por abajo Y por abajo no hay salida La de Lego es rapidísima Ya me rebasó como tres veces Uy, odio las tablas de madera de este juego Me hacen muy lento Bueno, ya está Me voy por abajo Vamos Estamos agarrando todos los powers Miren, aquí este mega truco Épico Hola, hola, hola Oye, y la Q es para impulso Cori, si presionas Q Vas un poco más rápido ¿Ah, sí? Sí Si con esta velocidad no puedo Imagínate si le doy más rápido Me voy a destantear Eso sí Eso sí También no está ¡Ay, no! ¡Ay! Me dieron un guamazo Estoy batallando con una bola gigante Que me aparece aquí Madre mía ¡Oh! Madre mía ¡Vamos! Vas enfrente de mí ¿Ya me viste? Sí Ay, ay, ay Tengo miedo, chicos 88% Ya solo falta un 10% Vean cómo va la de Lego Si le gano la de Lego Soy Megapro Hoy no No, no soy Megapro Uy, chicos, chicos Vamos, 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 vamos Máxima concentración Creo que el de Lego Me está esperando 91% Chicos, no puede ser Estoy cayendo Y voy al final Ay, espero ganarte Todavía estoy a tiempo ¿Dónde vas? ¿Qué porcentaje? 90% Ala, vienes detrás de mí No te pases No, hombre Me pego la bola Ay, no me diga bola Vamos Uf, chicos Vamos, vamos, vamos Sí se puede, sí se puede Ay, me está pegué Pegué la bola, Luque Impulso, impulso, impulso Y no he hecho trampa, eh No he adelantado niveles ni nada Ah, no sé si creerte No sé si creerte No, de veritas, de veritas Bueno, te creo, te creo, te creo Pero déjame decirte Que ya solo me falta 2% No manches Ay, no me caí Chicos, creo que vamos a ver a Cori vestida de Luque No, se le caí otra vez Eso solo me falta 2% Nunca ganó nada, Luque Bueno, pues espero esta apuesta si la pagues Ay, ya te estoy viendo, te estoy viendo No, no, no me veas, no me veas Ay, me pegué Vamos Chicos 99% No manches Esto se acaba ¿Por qué se acaba? Ay, yo estoy en el 97 Pium, pium, pium He ganado No Tan cerca que me quedé He ganado ¿Dónde estás? Ah Ya me va, Cori Ahí viene, chicos Muy apenas llegó No Has perdido, Cori No puede ser, chicos ¿Cuántas monedas conseguiste? Conseguí 299 estrellas Ala, yo 296 monedas Ah, entonces yo gané No, no, no Eso no trataba No me las pides a cambiar Ay, que sí Sí, era de a ver ¿Qué conseguía más monedas, no? No, no era de eso Quiero girar una ruleta Con 9 Robux A ver, chicos Vamos a girar la ruleta Espero que me dé 150 monedas Para poder enseñarles Otra patineta A ver, a ver, a ver, a ver Uy, no Saltar No puede ser A ver, yo compré también una Uy, no, me dieron alas ¿Para qué quiero alas? ¿Alas? Sí, alas ¿A poco puedes volar? Tenemos 796 Y completo la bici patineta Ala, la voy a equipar Y bueno, miren esto Mira esto, Cori Ala, qué chida Oye, a mí ya vi cuando me salen las alas Mira, cuando salto ¿Sí las ves o no? Oh, no, no las veo Mira, voy a saltar acá A ver, haz un salto épico Pero sí te veo como que flotas más Me salen ahí las alitas Oh, qué chido Medias chafas Pero bueno Algo es algo Pues bueno, chicos Vamos a dejar este video Hasta acá Ya podemos pasar al mundo 2 Mira, lo desbloqueamos Cori, métete para acá Miren, chicos Este es el mundo 2 Así es que todo el mundo Deje su like Y suscríbanse Si quieren que hagamos La revancha Por ahora Hasta aquí dejamos el video Del día de hoy Bueno, lo verán Como conmigo disfrazada De Luki Ah, sí, sí, sí Cori será disfrazada De Luki Y bueno Hasta aquí dejamos el video No olviden suscribirse Seguir al canal de Cori Que lo tienen aquí abajito En la descripción Y nos despedimos Bye, bye Chau, chau Bye, chicos Está épica mi nueva patinetita Eh Nos vemos Bye, bye